Hola, ¿el Centro de Supercomputación de Galicia, el CESCA? Sí, mire, yo llamaba para ofrecer mis servicios. Sé que trabajan con el superordenador Finisterra E2, pero... ¿Que si soy informática? No, no. ¿Matemática? No, tampoco. ¿Física? No, no, no se confunda. Yo sé que se dedican a la computación, al almacenamiento de datos y a resolver problemas de cálculo muy complejos, que trabajan para la investigación y la industria y que su trabajo es clave en el desarrollo de modelos biológicos. Sí, sí, entre otras muchas cosas. Ahí es donde yo quería llegar. Hacen predicciones, ¿verdad? Sé que gracias a ustedes tenemos las predicciones meteorológicas para Meteo Galicia y que con el programa Copérnicus elaboran predicciones del estado del mar de la fachada atlántica. Y ahora, como verá, yo sé muchas cosas. Lo que yo les propongo es ampliar el campo de predicciones. A ver si me entiende. Yo le estoy hablando de otro tipo de predicciones. ¿Ha oído hablar de la adivina Avelina? ¿Cómo? ¿Una broma? No, no, espere. No cuelgue. Escúcheme, podría teletrabajar desde casa. Aquí tengo todo lo que necesito. ¿Eh? ¿Oiga? Vaya, se ha cortado. Pues tendré que seguir viviendo del cuento. Hasta la próxima pildrocesí de conocimiento.